pues buenos días buenos adictos bienvenidos una vez más aquí en mi canal de tweets y posiblemente al de youtube seguramente esto lo suba youtube porque bueno es un voy a jugar un deck que ya ha usado en la liga fortes de esta temporada buenas por este que hay con el urgente no se acaba de empezar no creo que haya mucha gente los sábados por la mañana tarde a entrar la audiencia y que es verdad que en el otro lado del charco ya son las tantas la gente se va a dormir y a veces se pasa antes de meterse en la cama no sé por qué pero bueno yo les doy la gracia de hombre fedon buenas pues bueno pues veo que hay gente no se me sorprende yo me sorprendo y décimo bueno oye ya yo ya plego o sea ya hemos hecho pico de audiencia nos vamos no venga va vamos a jugar con es quería con ya sabéis que furia del mar fue enerfeado con lo cual ahora está probando furia parricida de nuevo que ya era bueno en su en sus tiempos lo que pasa que salió furia del mar que era mucho mejor y bueno pues eso que decís desde el gimnasio viéndote hombre y décimo o sea de motivo pues nada mira sabes que más motivación todavía vamos a poner eso un recurso activado aunque de alguna canción anoche así que ahí tenéis música poner lo que os dé la gana y yo a jugar que puedes empezar estamos todos buenos días álvaro sánchez pues venga vamos vamos con la partida ya los veo con ganas ya os he dicho es un contacte de la fontes y nada vamos a la pequeña no sé qué tiene aquí pero me gusta mucho las colas de naruto me encantan vale vamos al lío a ver anoche me lo pasé espectacularmente bien o sea jugamos el de feste el deck de nilfgaard y yo creo que nos divertimos todos mucho nos dieron muy buenas partidas y además que fue bien el de dicen que nilfgaard está en la efe pues yo lo vi bastante bien sargento miller soldier buenos días o buenas noches no sé no sé qué será para ti aquí sólo llevamos un barco porque somos así de machote somos así de tirados para adelante así que llevamos un barco fuera y de aquí costes 4 tengo unos cuantos sabes o sea un dos tres cuatro cinco seis costes cuatro vamos bien no vamos bien un poco mal sí un poco mal esta mano es un poco efe mano guard para empezar joven macho esto es como desayunar con vodka vamos a empezar ya con esto así si tira otra larva pues es no va a hacer proc vamos a tirar morra ya nos vamos a ir de aquí porque está claro que la mano que tenemos no es para presionar para nada buenos días mentor miyagi ahora que veo a mentor miyagi tengo pendiente ver cómo se llama a la serie está de kartekid ahora no me sale está en netflix que era de youtube obra que hay muchas gracias mentor miyagi habéis visto está bien o qué a pensar que yo en mi casa cuando yo fui joven en mi casa alquilamos karate kit y ese fin de semana lo lo pedimos como no es exagero a nueve veces en un día la vimos no sé cuántas veces y cada vez que venía a visita la volvíamos a ver la primera o sea después las otras son un poco morra ya era la d jackie chan pues bueno toda la primera temporada y cuando la sacaron youtube recomendable no sé a ver he visto que hablan bien de ella la tengo ahí para ver con mi hija porque yo creo que con esto del cob y pues la producción de series y el cine en general pues se ha visto afectada este año con lo cual tenga producciones para el año que viene pues va a ser más bien escaso así que ahí está en la recámara como muchas otras que he visto este año que bueno no tenía intención de ver sino que las dejabas ahí con el tiempo y al final se ha acabado viendo pues por eso porque no había otra cosa así mentor miyagi dice que es buena haremos caso a miyagi y se lleva esto o sea que tengo que bajar otro coste 4 por si acaso sabe guerra de clanes pasa que estamos muy lejos estamos muy lejos far far away también podríamos tirar esto para cinear un poco y sacar ya un espadón que lo necesitamos como agua de mayo ahora se arrepiente de haber tirado mi luna seguro habría que tirar esto pero no sé ya veremos este tema no sé de qué es me lo dijiste es un día guau canícula y compro compro pero me encanta me encanta este rollo es que me recuerda mucho a tremé la serie esta de david simon estamos muy lejos para tirar ahí cosas lo siento si cada vez que me ponéis pargo a es verdad y si era fargo cierto yo lo siento pero cada vez que me ponéis algo yo lo así o sea el tema series es que soy un enfermo esto va a ser malo pero bueno después igual es bueno a ver en este deck tenemos carga de campeón tenemos bueno tenemos removal tenemos more bark si tenemos more bark y bueno pues vamos con esto fargo yo vi la primera y la segunda creo a la primera segunda seguro la tercera creo que ya no la vi a mí me parece bien que hables de tremendo otra vez porque sigo teniendo a crecer pues si te gusta esta música o sea y es que flipaba bueno a ver david simon de que van sus series no sé yo veo allí tíos un montón de gente y podría estar viendo episodios y episodios de sus vidas dice no ha pasado algo no sé yo estoy viendo aquí con mis colegas pues esto es lo mismo pero con músicos y cada vas allí viendo sus vidas a este le pasa una desgracia vale no sé qué pum pum y mientras musiquita de este estilo tengo la derrota la desesperación la humillación lo escuchas es la música de tu derrota son los pasos de wolf que se encaminan hacia este extremo no existirá esto primero esto estos son cuatro o cinco o seis siete ocho vamos con esto ahora pasa vale tiro una cosa tiro esto ya me pongo por delante al final he hecho bien de no tirar esto buenos días que pasa tío el contrato o sea habéis visto el contrato de ese que ha salido ahí un contrato que no me ha dado es alucinante bienvenido a mi mundo esto será malo porque es de sangre aquí y va a estar un gano lo siguiente bueno seguramente vamos a ir a por morbar de alguna forma no sé cómo no sé cómo así bueno con los mismos que vamos a generar el espadón sobre algo o sea es que el espadón puede llegar a ser un 10 si puede ser un 10 pero no sé me lo voy a quitar vale voy con esto va en la mantícora seguramente ayer la maldición de wolf no me afectó contra quien jugaste dice wolf se centró en sandel jajajaja esa es la conversación es significada por mí que iba para actor pero lo dejé lo dejé me echaron por abusón dice es usted demasiado buen actor ayer de 20 23 estaba más muerto de maldición no afectó a nadie no no afectó ni aquí con maldición no me afectó ni a mí voy con harald el lisiado tuve el jara del lisiado y ves a un tío con la cabeza en la mano dice bueno quién es harald el que sostiene la cabeza o el propietario de la cabeza sabe porque si es lisiado puede ser el propietario de la cabeza nadie se le ha planteado nunca esta pregunta a ver qué vamos a sacar de aquí esto pues va a ser que sí porque bueno lo otro es un no 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 ya está bien no está mal y esto lo puedo matar en cualquier momento con tajo parásito no tenemos prisa no y él está el asturianin en buenos días buenos días y muchas muchas gracias por esa suscripción yo como siempre lo digo el asturianin gran persona mejor cachopo y cachopo me meto yo cuando voy a asturias mucho muchas gracias por apoyar el canal tío a ver nos ganará este hombre o sea tiene las seis entonces seguramente va a hacer de las 17 puntacos espanto durmiente vale esta versión la he visto eso lo va a activar sí o sí o sea no hay nada que hacer no hay nada que hacer menos mor barca uno lo que bueno esto lo puedo matar pero entonces que bajo 16 de cuestión a ver si hago esto que bajo es que morbar va a ser bueno aquí me estoy planteando que no o puedo hacer tajo destripador de momento y ver qué tal un acertazo ahí cuánta interactividad gracias a ti hombre si no hicieras buen contenido la gente no apoyaría si ya supongo gracias de todas formas gracias o sea ya sabéis que aquí nadie está obligado a a suscribirse pero hoy y si lo hacéis me apoyáis y me animáis a seguir es por eso que antes sólo hacía viernes y sábado y ahora hago jueves viernes y sábado wolf dejar lo que está hablando está haciendo un monólogo habla consigo mismo wolf o sea o sea de verdad es un buen tío lo pasa que se ha inventado un personaje y está ahí dándole al palito ahí le podríamos meter así a lo tonto 5 de daño lo dejamos a uno y nos sirve después para aquí la de sangre seguramente con el gente lo mataremos yo creo que está bien eso buenos días de icon estás hablando con ney o eso creías vale es que ni tampoco te escucha o sea mamando un privado y dice oye dirán a wolf que se calle ya tío es que lo que pasa que wolf ha debido empezar a jugar a among us y ahora pues le da por ahí hablar un montón pero dejarlo dejarlo que está disfrutando chaval no será modestia no que te pasó ayer que pasó ayer ese de que que a que te refieres y décimo bueno un 3 vale pero compro hombre caramelo rex 99 gracias por el follow bienvenido al cruz de buen adictos buenas caramelo no no puedes hablar no te hacemos caso pero puedes hablar parece ser parece ser que more bar no va a tener mucho éxito en este enfrentamiento así que lo hagamos a hacer va a servir a dame a mediodía así salen unos unos bichillos hay de uno que se puede comer la mantícula hacemos así hacemos asa que pegamos aquí y sacamos un 7 y pata pam no por favor wolf habla habla desahoga te desfoga te a ver este señor como puede hacer tantos puntos no lo sé lo pregunto desde la ignorancia visión y esto me lo tendría que dejar para el golead que tiene no y que hacemos matamos esto así a pelo matamos esto así a pelo ayer casi subo program solo generando sánchez a calvo es que leo calvos y pronunció sánchez en la dilexia a ver este señor es que no sé aún nos puede ganar que ya os digo que de la son 17 puntos más tarde lo que genera el escenario el hombre gato el hombre gato también son muchos puntos y yo creo que nos va a ganar y todo se lo comerá porque sí va a comer come come vale supongo que por optimizar si puede ser que tenga golead sí pero voy a matar eso Vamos a matar eso No sé cómo Porque ahora veo que no tengo El espadón Ah, que hizo canícula, es verdad Hizo canícula Bueno, da igual Lo dejamos así Recordemos que aún tenemos líder Es verdad que hizo canícula, cierto Ya os digo, no las tengo todas conmigo El tío se lo piensa, o sea, tiene dos cartas Vamos a ver, una es Derla El otro es Oniromancia Dirá algo ya, vale, es la misma Venga, va, si sabes Si sabes lo que viene Madre mía, es que ni ponerla en el tablero Colegas, tienes Delaya, está para eso Colegis Ay ¿No veis cómo nos gana? ¿No veis cómo nos gana? Vamos a ponerlo aquí Vamos a hacerlo así Vale Y Y yo que sé Y aquí Eh, tiene dos cargas Vale, entonces No sé qué le queda Pero bueno, una carga aquí y otra Lo que le queda ahí Y era el tío ¿Really? ¿Really, tío? ¿Dónde vais con esta carta? Bueno, 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 bueno La primera, como siempre, ya sabéis F ¿Qué es lo que es, tío? ¿Me da algo? Ah, me da algo Vale Perfecto Me ha dado algo La verdad es que Al final Al final Si no se hubiese vaniciado el El espadón Hubiese ido mejor, creo Bueno Bueno Seguimos probando este deck O sea, hay más listas O sea, yo creo que Lo suyo es Furia Parricida Aunque hay un montón de decks De Skerry actualmente Un montón de arquetipos Pero yo creo que Este está bien Puede ser que cambie la lista Con el tiempo Pero de momento Vamos a jugar con este Ahora mismo Skjorda No lo quiero jugar Y esto no Vale Bueno, vamos con Taqueador Y a ver Parricida es el mejor líder ahora Sí, pero Quiero decir Que hay un montón de arquetipos De Skerry Y que bueno Que ha vuelto Furia Parricida Hay que depurar un poco la lista Vamos a bajar primero Damos raya Digamos No sé si pegar Lo dejamos ahí Parricida es el mejor líder ahora En ronda corta Por ejemplo Eso sí Para Deck Swarp Pues te comes un mojón Como una casa Esto Puedo sacar Batchboard Batchboard Y Pegarle De 4 Joder Se puede Es que si no Es un motor 4 y esto 2 Digo y esto Lo matamos Sí, ¿no? Sí, yo creo Que lo más rápido Es eso Y así cineamos También Nos hemos hecho bien De quedarnos En esta carguita Es que Gastar esto No me apetecía Porque después Va a bajar Saúl Roderick Qué pesado Joder Qué pesado Eres muy pesado De todas formas Creo que tiro La morra Ya ya nos vamos Yo tengo ese mismo Deck Pero en vez de Totem Tengo el Jabalí Para decir Que te generan Muchas unidades Vienen muy muy bien Ya Ya Te entiendo Pero Es muy difícil Actualmente Conseguir Tanta sed de sangre O sea Dañar las unidades Lo veo hasta complicado Porque ahora mismo Se juega mucho Hambre abrumadora Eso me parece Demasiado gasto Por su parte Y yo Aquí paso Y nada O sea Cuando veáis Que estáis Cinco cartas Y os ha ganado Y dices Tengo que invertir Mucho Que vas Él ha invertido Bastante Filipa Roderick Y teniente A mí me ha quedado Por bajar El El espadón Pero bueno Si no soy Será mañana Vale De aquí Que me quito La mano Me parece bien Pero Quisiera Yalmar Y el tótem No hay Yalmar No hay tótem Bueno Veo mal el game Eh Dar un par de golpes A la pantalla A ver si Se mejora Saca Pasí ahora Y te va a sacar Trabajo Ya Sí Posiblemente Habría dicho Que este Este deck Lo uso Para Para Las voltes Así que hay que Practicar un poco O Cambiarlo Vamos a ver Vale Vale Hay que hacerlo Si o si Porque si no Porque si no Entonces Si que saca Bueno No creo que pase Que saque Pasiflora Vale Ahora pasa Perfecto Estos son Cuatro puntos Nos ponen por delante ¿Lo veis mejor líderes Que digue Pues si te digo Si te soy sincero Yo creo que sí Tienes Torn removal Tienes en ronda corta Muchos puntos De todas formas Bueno hay que ver Hay que ver Como evoluciona Este mes El meta Pero ahora mismo Por ejemplo Hay mucho Hambre abrumadora Vale Pues yo creo que Que va bien Este deck Incluso Simbiosis También No hemos robado Yalmar Ni Tótem Esto es un problema Vamos con esto De momento Y después ya iremos Con Seguro que saca Pasiflora Ahora Después vamos ya Con Jara el deseado Guau Aza llave Aza llave A ver Puedo hacer Puedo hacer Pasa que tampoco Tengo nada Contra Pasiflora Pero sí que Puede ser Que tenga Saúl Puede ser Que tenga Imke Y eso también Me hace daño Entonces Hacer esto Sobre esta Morralla Hasta me parece Bien Más opciones Va Karan Karan Sakeador Karan Sakeador A ver Si hace Si hace escenario Tampoco voy a poder Hacer nada Entonces Voy a bajar Ya esto Es que Quiero asegurar Yalmar Y ahora podría hacerlo Por ejemplo Mira Algo así Eso genera Monedas Genera puntos Podemos hacerlo ya Podemos hacerlo ya Creo que Petar un 5 Al final Es un motor De puntos Yo creo que está bien Entonces Hacemos así Esto por aquí Hacemos Esto por aquí Sacamos Yalmar Y estampamos Ahí Un 5 Venga Gracias por la aclaración Aunque no veo Muy asquerie En torneos Tampoco se me da muy bien Sin embargo El de la lluvia De la season pasada Me encantaba Ya Pero es que ahora Ya no hay lluvia Ha dejado de llover Vale Eso es un motor Pero quizá no sea El motor Que quiero parar Quizá no sea El motor Que quiero matar Seguramente Sea Caul Hace 5 de año ¿Dónde? Ahí Vale No problema No problema Tampoco voy a Morbar Hoy no veo un pijo No hombre El Morbar aquí Va a tener valor Por ejemplo Los pillos Que van a darle monedas Time to matar algo A ver Puedo matar pillos Puedo matar pillos Y después esto Sobre chacal Por ejemplo Creo que sí Ah Que mueren Del todo Ahí va pues Los pillos Son de 2 Vale Sí Es de 2 Seductora Creo que la seductora Es un poco tardía Ahí se está Queda Queda 2 Este 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 Aquí 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 No Oh Que mal Bueno Mataremos A la seductora No lo he pensado No lo he pensado Me da igual Al final Al final Yo creo que Que va a ser mejor Matar el Spender Fijad lo que os digo Yo creo que al final Eso es mejor Pero aquí lo he hecho mal Bueno no sé si lo he hecho mal Tampoco he perdido tantos puntos Circo De Bastard Ataque a los titanes Versión No sé qué ¿Quieres decir Que le dará? Pero ¿Por qué gastar las monedas Y después tirar banco Tío O sea No le da ¿No? O sea Si le hubiese puesto botín Pues aún lo entiendo Pero O sea Yo no hubiese gastado Las monedas Y después tirar banco Que igual Yo que sé Me sale un botín O algo Qué guay Ataque a los titanes Nos ha enseñado Cómo tenemos que saludar Ahora Ahora que no podemos Darnos las manos No sé qué estaba calculando Este hombre O mujer O cibor O alien Inteligencia artificial O ameba Yo que sé Es como el que dijo Oye vamos a poner Una quest Que era Jugar cinco bombas Tío Me vas a hacer perder Una partida Aquí en cambiazo Que menudo coñazo Que no puedo tirar Ni mis bombas Porque me las va a quitar Mi oponente Para completar Esa quest De verdad Tío O sea ¿Por qué no te vas A tu pueblo Colega Cinco bombas Pero ¿Quién juega bombas? No es que las hemos rediseñado En este último parche Y la gente las va a jugar No las va a jugar Son malas Son malas Aquí La carta buena Es Gendal No Morbar Morbar aquí Es un pestiño Que te cagas Esto podemos conseguirlo Puede ser Puede ser Eh Quitar Quitar un oso No lo veo mal Y esto como los cromos Ya lo tengo rep Igual me lo quito No me saca el barco Que no me saca el barco Ay ¿Por qué por las mañanas Tengo tan mala suerte Robando? O sea ¿Por qué? Guay ¿Por qué digo Que no me salga el barco? Tengo 15 cartas Y me sale el barco Bueno Pues nada Salimos segundos No pasa nada Yo para esas misiones Creo de XMEMES Y juego Partidas sin clasificación Tío Pero no es eso Hombre No es eso Va Tiro esto Va Va Tiro esto ¿Qué muere? Pues nada Si yo lo tengo en el cementerio Creo que quiero ese de sangre Dos Vale Vale Si te pones así Pues no hay sed de sangre Dos Te pongo Tontico Vamos a poner esto Ojo Que va a mover esto Esto es full elfos Elfos Bueno Alguna real A ver Podemos llamar algo Que sea interesante Incluso Morbar Yo creo Porque es que Va a ser un mojón Morbar Serían Dos ¿Qué hago? Cuatro Y cinco Nueve Creo que está bien Porque es que No va a tener más objetivo Ya me lo quito de encima Y encima nos ponemos por delante Que eso es lo importante Aquí Podríamos pegar aquí Esto se queda Con sed de sangre Y después tiramos esto ¡Guau chaval! Que no la llevamos ¡Ojo! ¡Ojo! Aquí Hay que apretar hasta el final Y tirar un hemda Al guapo guapo Vale Me quito el barco Esto el barco Lo voy a tirar ahora ¡Uf! 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 Esto al final Es un seis Y esto es un cuatro Eso es lo que queríamos ver Venga va Voy con esto Y ahora apretar aquí Eso es que va cargado Exacto Tiene Bernosiel El escenario Tiene un espacio Yo a mí me da igual Porque Ya vamos preparando la sed de sangre 2 Por si baja otro elfo Que no creo Si no tiraremos Iremos a por el barco Seguro 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 va cargado ¡Ellas! Amigo 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 ¡Ellas! Vale Tómale ¡Ellas! ¿Sabes? Yo Bronces Tú Tus cartas Tira Bernosiel Tira Todo Tira todo Yo Mira Si me quedo Hemdad Es que no creo Ni que me lo quede Aunque me quede El líder Ya todo es suficiente Gran carta Para el barco Vale Pues ya tenemos Dos sed de sangre Hay que aprovechar ahora Vamos a darle Valor a esto Por una vez en la vida Y eso también Le vamos a dar valor O sea Tenemos dos sed de sangre Hacemos seis Bueno haremos cinco Seguramente Recluta de Mahakan Uy Ese brick Uy Ese brick Uy No El tema Es si quiero Bajar algo más Alguien es de sangre Podemos usar Tampoco es que haya Nada que diga Uy Esto lo voy a necesitar Ayúdame Aquí si quería Bien un barco Yo tengo que seguir Tirando cosas Incluso Harald Podría tirar Harald Why not Con un saqueador Que quiero Sacarle cosas Quiero sacárselo todo Ya sé que Harald Es muy bueno Pero Es lo que hay Es la eterna duda Duda Furia parricida O furia del mar Furia parricida Hoy Bueno hoy no Esta si son Lo que veo Mede parricida Es el once Que te lo quitan Nos matan Con venenos Canícula Invo Ya por eso Lo tienes que tirar Como última carta Y aquí nos vamos Señores Nos vamos Y como este Tiene un elfo Oh que pena Tienes que tirar Una carta más Y Ojo Que no sea Vernosiel Canícula Vale pues Le debe quedar Vernosiel También son muchos puntos La verdad Pero bueno Tenemos el líder Y tenemos Heimdall Tenemos la 6 Que también está bien Vamos a ver Que incursiones Nos quedan Carga de campeón Yo creo que no Que la buena Va a ser esta Me la quito Vale Yo creo que Me la puedo quitar También Y si la necesito La saco Pero es que mola Que baje algo ahora Y se lo matemos Hay cosas mejores Vamos a ver No Eso no era mejor Bueno Dos sangrados Llamada del bosque Eso Lo podríamos estampar Yo creo que Más grande Que eso No va a tener Entonces Meterla ahí Yalmar No lo veo mal Si quieres El deck Ahora te lo paso Lo jodido Es que te haga falta La champion Cards En rondas anteriores Tienes que buscar Otra forma Pero bueno Por ejemplo En este enfrentamiento No la va a necesitar Seguro Vamos a estampar Eso Me queda Vernos Si en las cargas Justicia Novi grado Amigo Vale Ahora tiene un 5 Ahí Podríamos matarlo Con guerra de clanes Guerra de clanes Sobre Guerrero and Crate Como Es que esto Ya os digo No lo vamos a necesitar Entonces Vamos a matar eso Es que no se que hacer Venga va Ahora es turno Es turno de esto Si no Los sangrados Poco van a hacer Vernos si es Vale Turno de Oso salvaje Y le quedará Le quedará el árbol Supongo Supongo Aquí Vamos a hacer así Así Esto El águila de sangre No sé Sobre qué hacerlo Igual lo hago sobre espadón Y después con Hemdad Que he tirado Retroche 8-23 Y ganamos Tornalios buenas Vale pues Pasamos el deck Que me habéis pedido Vamos allí Vamos a compartir El deck Con la audiencia Ya sabéis Si estáis viéndolo En youtube Lo tenéis En la descripción Del vídeo Siempre están ahí Los decks Que muchas veces Me los pedís Y Es porque no habéis mirado Hay que darle a la flechita Desplegar la descripción Que ahí hay más cositas Y siempre está el deck Venga va Pues lo paso por aquí Pues bien tornerios Vamos bien Vamos bien Uh Reacción Será el de que jugamos anoche Que bien Me lo pasé anoche A ver Esto como siempre Es que ordal Son 8 provisiones Ya Empieza a rentar En segunda ronda En primera No O sea que me lo quito Para no caer en tentaciones Ey Sirpillo5 Muchas muchas gracias Por esa suscripción Ya 4 meses Apoyando el canal Muchísimas gracias Tío Muchas muchas gracias Dios te bendiga Buen señor Nada Y Dios os bendiga A vosotros Los que apoyáis Este canal Vale Ahí Tenemos el tajo Espero verte esta tarde En el torneo De Elderblood No Yo lo siento Pero Esta tarde Tengo compromiso social Y además Bueno Van representantes Uy Si es mil Uy Que es mil Dios Bueno Pues Ya podemos tirar esto Que Que es un mojón Compromiso social No, no, no Es compromiso social Guay Vale Vale Eh Recordad chavales Contra mil Dos Cero Vale Mil Mil De cartas Dos Cero Siempre Siempre A ver Podremos sacar Batchboard de algo Ojo A ver que saca Atención Atención Que cabrón Tío Como se puede ser Tan suertudo Es una orgía Me apunto No, no es una orgía A ver Batchboard Es que habrá que sacar Águila de sangre ya Eh Porque No me fío un pelo De este tío Eh Opti No No, porque Si voy No, no quiero cinear más No No lo voy a hacer Casi Batchboard Sobre otra cosa Sobre tajo Sí, sí, sí Sobre tajo No, no quiero cinear Quiero evitar Cinear mucho Estos Es que poco me gustan Pero si son malísimos Tíos O sea No tienen puntos Tienes que jugar Con que ellos No tienen puntos El problema Es que yo Ahora mismo No tengo puntos Pero no descarto Usar líder Para llevarme la ronda Y hacer un 2-0 Ya os lo digo Uy, no Uy, no Uy, no Seguramente veamos ahí El bloqueo Puede ser Maybe Veneno encima O sea Será 1000 con escenario Ya sé A la leche No, no quiero No quiero Vale Aquí ya no vas a bloquear ¿No, amigo? A mi hijo Yo si tengo que usar el líder Lo uso Pero tú no me ganas La ronda Vale Estos son 2 Necesito 8 puntos Pego aquí Con 10 Y esto Con 5 No me da Tengo que tirar Heimdall Tengo que tirar Heimdall Si, ¿no? 2 5 6 2 Espera, espera, espera 2 Y 3 5 Y 2 ¿Qué hace? 7 Y 1 Sangrado 8 No me da Pues tiramos esto Y ya está Lo importante es ganar Nada de participar Ganar Y ahora irá por el 2 Saludos Cris O Crisa No sé O Crisea O Juan No sé Como te llamas Pero Buenas Saludos Que buenas cartas Madre mía Que buenas Todas Ah no Que son estas Las buenas Vale Venga va Esto es un 6 Esto es un 5 Con posibilidad De ser algo más Eso está bien Tengo el oso Tengo un oso Vale Tengo un oso Me quito esto Oh yeah Better call Saul Si señor Y a por el 2-0 2-0 Que si yo paso aquí Me quedan cartas Es Cristian Ah vale Vamos a ver Una cosa Que a mi me quedan cartas Para robar Me quedan 8 cartas Igual no hace falta ir a 2-0 O sea A ver La cuestión es Si yo tuviera aquí 5 cartas Dices Eh Quieto A no ser que empiece A bajar cartas Ahora Como un desgraciado Empieza a Pero tiene que vaciar 8 Tío No Pues vaya 1000 Atención señores Estamos enfrentándonos A un 1000 De Chichinabo Ni es 1000 Ni es nada Lo que puede ser Que sea un combo Entre 1000 Y venenos Y no gane Ni milleando Ni envenenando Seguramente Ya suele pasar esas cosas Cuando combinas Dos arquetipos No suele funcionar Mira Esto se puede quedar aquí Es el 1000 La mano Tiene que ser Buenísima Por ejemplo Esta Vamos a dejarle Que pueda Tenga opciones De ganar Puede ser esta Puede ser Incluso El oso Yo creo que tirar De momento Harald Harald Sobre qué Sobre saqueador It's fine Venga va Vamos Vamos para allá A ver que nos depara Este hombre Que Quiero saber Que hace Puede ser que nos gane Acabo de volver a pro Yo también Y me han salido Puros memes Las dos últimas partidas De rango 1 Eso Jordi Es porque Ya no hay Season competitiva O sea Ya no hay Qualifier Ni nada de eso Entonces la gente Está jugando Memes Jugando cositas Ahí Para divertirse Vamos Lo que debería ser El juego siempre A mí me parece bien Y si tiene Yo que sé Sí lo sé Lo sé Pero en rango 1 Quiere subir a pro Y luego jugar Y divertirse También puede ser Que sean fans De trainet Que juegan memes Y no quieren subir Puede ser Cuánta interactividad Tío O sea Me molas Oh yeah Hemos dicho Que tenemos que dejar 3 cartas Esta puede ser Una también Porque para él Es mala Esta es una Esto es un 7 Y esto será un 6 Para él Y esto es un 6 también Así que lo demás Lo podemos tirar A esta también La podemos dejar También es un 6 Otra opción Podemos dejarle tantas cosas Guays Lo que sí que habría que tirar Es esto y esto Lo antes posible Las demás Se las podemos dejar Ojo Ojo Que nos va a salir Un 3 Ese 11 Guapo Vale Podemos tirar esto Ya entonces Tendrá Tibor También Bueno Tibor También lo podemos matar Vale Vamos a tirar ya Una de las cartas buenas Y por si tuviera Yo que sé Un Peter O algo Fuera Oh yeah Mamá Oh yeah Mamá Oh yeah Creíamos que no Pero le vamos a sacar Valor a esto Madre mía La que le estamos liando Este hombre Venga Esquírdal Que cal Que digo Esquírdal Que digo Esquírdal Que digo Esquírdal No tenemos prisa Tranquilo Gente Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé No hay prisa Lo importante Es sacarse primero Las cartas malas Vale Vamos a quitar esto De momento Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Dejadme Dejadme A ver Ahora son falta Que saque el defender Entonces no la lía Pero bueno Ojo que me quedan Dos cartas Malas Oh Un 6 Ha sacado un 6 Vale Primero vamos con Osos salvajes Vamos a Bueno a ver Osos salvajes No Primero Ojo Ojo Le golem Le golem Esto Esto Hay que sacar esto Ojo eh Parecía tontico ¿Sabes? Vilgeford Me va a sacar Cero No pasa nada Esto que fue El fandango Sí Fue el fandango Me encanta Me encanta La chusta De torneo Ha perdido la conexión Tiene buen deck Pero tiene mala conexión Qué pena Tíos Porque nos iba a ganar Tenía buen deck Pero tenía mala conexión Tío Qué pena Qué injusticia Tío Cuánta injusticia En el mundo Pero bueno Tirón de cable No sé No sé Es bueno Haciendo decks Pero no apaga el wifi Exacto Nada Pues aquí estamos esperando A que Vale Movistar Nos diga Sí Que se ha ido Qué tal el mazo De Skelly Que de momento Bien De momento Bien Mira Así Tal cual Estamos en pico Subimos a ir a pro rank O sea Llevamos tres partidas Con el deck Una hemos perdido Dos hemos ganado Exacto Es así Pero yo lo veo bien Es un deck serio Contra decks memes Como dice Jordi Meleni Que Bueno Pues va bien Yo lo uso para la Fortes Jordi da C de ello Es el mismo que lleve a la Fortes Y quiero cambiar A uno más competitivo Pues este Este Ya te digo O sea Yo lo uso para la Fortes Mira Jordi comenta Que ha subido a pro Con parricida Que quizá no sea esta lista ¿Vale? Siempre hay variaciones Por ejemplo Esta es un poco risky Porque solo lleva un barco Pero Bueno Hay 20.000 variantes Pero yo creo que es el líder Adecuado También se está viendo Mucho trance de batalla Pero bueno O sea Hay muchos arquetipos Actualmente de Skelly De todas formas Yo quiero jugar este Por eso Porque lo llevo a la Fortes Y quiero practicar Un poco Quizá un oso fuera Voy con la invasora No sé Es que puede tener Removal Para que mate eso Lo puedes pasar Por supuesto Lo puedo pasar Si lo tengo aún Copiado Ahí lo tienes Si los osos te ayudan A A conseguir la sed de sangre Pero bueno Tirando uno ahora Y Guardándome el otro Para después Uy Se ha acabado la música Chicos O sea Está sonando cosas mías Ahí lo dejo ¿Veis? El soundrackus activado Ah Nei ha puesto algo Vale Pues no sé Por qué no ha saltado Vamos a ver Pues No sé Por qué no han saltado Bueno Pues saltamos mi canción Y vamos a lo que habéis puesto Uh Clan cuervo Eso Al carré Eso es peligroso Yo utilizo trance Y el escenario Lo malo Es el poco daño Que tiene O sea No tiene control ¿No? Ya Eso está bien Porque Ahora que baje Harald Pues sé que va a sobrevivir Unos cuantos turnos Ayer fuiste A Sitges A Sitges Al festival Que yo este año No he ido Tío No he ido Jordi Pues bueno Por la Por el tema del COVID ¿No? Pero Intenté buscar Porque yo soy fan De De las sesiones Estas Las Midnight Stream ¿Vale? Entonces Sé que había pases online Digo Pues voy a pillar uno Y al menos aquí en casa Aunque sea yo solo Con los hajas Pues la veo Pero Los pases Eran de películas sueltas No había un pase Y dices Pues el mismo Midnight Stream De tal día ¿Vale? Pues lo tienes aquí No, no Tienes que coger Películas sueltas Y ya me dio un poco palo Tío Porque además En el Midnight Stream Lo bueno Cuando ves a Yo que sé Hay cuatro películas ¿No? Y dices Va Esta va a ser malísima Voy a dormir en esta Pues claro Es de 12 de la noche A 7 de la mañana En alguna tienes que sobar Y normalmente Esa es la buena Claro Si tú ahora Coges Y pillas Películas sueltas Seguramente Te dejas La buena Porque Esta va a ser la mala Pues no Esa era la buena Demasiás doradas Pero bueno Ya está bien Está bien Bastante bien Regulado el tema Ya Pero No sé Mira Mejor no arriesgarse ¿Y qué tal? ¿Qué vistes? ¿Vistes algo interesante? Ah Bueno Hicieron la de Los zombies Estas de la guerra Civil española ¿No? Voy a ver Península Segunda parte De Trian Tubusán Uh Me han dicho Que es muy mala La de Trian Tubusán Me encantó La he visto Como tres veces Pero La de Península Me han dicho Que es bastante mala A ver si lo confirmas O no Porque me la han puesto A parir Es otro rollo Entonces Va a reírte Pues entonces No mola Eso es como cuando Pasaron también En Sitges Lo que era La precuela Que era una película De animación También de zombies Que no era Ni precuela Ni nada Pero te la vendían Así Yo creo Que estaría bien Batchboard Sacar ya El águila de sangre Y cinear algo Eh Cinear algo Otro espadón No sé Vamos a ver Vamos al primero A sacar El águila de sangre Vamos a pegar aquí O mejor El saqueador Y ya lo tenemos En el En el cementerio Para sacarlo Con Harald Eso también Está bastante bien Venga va El saqueador Vas a subir Este a Youtube Seguramente Si Parecía una mezcla De Mad Max Con juego de zombies De Play 2 Juego de macho Vale Aquí nos vamos Eh Gris Seguramente Si Y lo subo Será Para la semana Que viene Para finales Pero hay que ver Hay que ver Porque Tengo que hacer Aún el planning De El contenido Que voy a subir La semana que viene Seguramente Voy a subir El partido De la Fortes De De Freyr El deck De ayer De Nifgar Y esto Seguramente Ese sea el plan Pero yo que sé Porque la semana Que viene Bueno No lo sabemos Aún Pero igual Que viene Dash El podcast De Wendt Y entonces Eso Cae bastante Faena Ya os lo digo Es que yo creo Que Jordi En vez de ver Esa Tienes que haber visto Alive Se llama La de Netflix La de Youtube Este Con zombies No Por eso Me gusta ir A los Minas En stream Porque Tú las ves Y parecen Que todas Sean malas Pero Os aseguro Que siempre Hay alguna Buena Que dices Esto Esto Es bueno Tío Esto Tendría Que triunfar Me quedo La mano A ver He hecho Falta El barco He hecho Falta El barco El barco Es bastante Puñetero Pero Que quiero Remover Cositas Quizá Esto sea Bastante Malo Venga Va Esto Está Mejor Es que Quiero Cargarme Las Las Sacerdotisas De cuatro Creo Que está Bien Esta Una Esta Otra No sé No la he Visto Me han Dicho Que sí Que está Bien Me han Dicho Que está Bien Lo que Fueron Unas Risas Viendo Traileres De De Les Chiches Fue Shark Attack Esta Que son Nazi Zombies Montados Sobre Tiburones Voladores Con Lanzamisiles Ya Todo Muy Loco Es Muy Loco Tío Pues Esa Estaba En un Min Extreme Digo Pues Si Lo Consigo Cojo Esa Esa Sesión Y No Era Coger Las Sueltas Y Digo Para Coger Las Sueltas Tío Pues No Apetece Sinceramente Porque Empezaría Esta Si Esta No Y No No Ah Y Ayer No Hicieron Esta De Los Dos Paletos Esta Francesa Que Son Dos Paletos Que Se Encuentra Una Mosca Gigante Y Se Dedican A Criarla Para Para Ganar Dinero Es Que Hay Cosas Muy Locas Tien Sitges La De Rubber Por Ejemplo Que Era Un Neumático Asesino Bueno Un gusto Ver Un Poco Me Voy A Dormir Acaso En Porca Mañana Salud A Todos Venga Cris Muchas Gracias Por Pasarte Tío No 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 Hay Nada Que Vamos A Hacer Así Y Vamos A Tirar Ya Esto De Aquí Lo Que Hemos Dicho ¿Qué Haces jordi vas tú o vas con la familia con los colegas voy con un amigo si yo lo que hago también pero este año hemos decidido que no no está al horno para bollos digamos este hombre tiene que tener escenarios no iba al cine desde febrero ya entiendo ya o sea eso ya lo he vivido eso ya lo he vivido aunque se curen yo creo que puede hacer golpear 2 y tajo aquí por ejemplo aquí seguramente es tan feliz es que no sé no estoy viendo el escenario aquí me estoy guardando el removal queréis decir que tiene escenario este hombre pero es que lo normal es que lo lleve que si tiene si tiene el clan cuervo predicadora ya entre la pandemia y el crío si es que ya te entiendo o sea yo también pasé una época así a ver qué tenemos aquí esto que hace tres ya pero es que después se cura el bicho como no ha removido esto entiendo que no tiene nada así que vamos a hacer así y ya está de momento es que dejarle algo herido o sea dañado perdón no me conviene porque su líder cada vez que juega una alquimia cura una unidad liada aleatoria en uno entonces el set de sangre me lo estoy guardando entonces yo que sé en algún momento si pegar dos y remover esto de seis vale pues no lo que tú quieras a ti a ti para siempre venga podemos hacer esto que no es malo quizá por eso no me parece tan mala peli ya te digo o sea es cierto es cierto es cierto que lo de cine si te gusta mucho a mí me encantaba a mi mujer también pero claro que tienes que quitar de cosas entonces fue un momento esto ya que le sirve a la gente que nos escucha pase de ver cine o sea ir al cine cada semana al menos una vez a ver series ya la serie fue el nuevo cine quizá tenga que estampar es que seguro que es el escenario dios bendiga netflix qué gran verdad yo creo que defender me lo tengo que cargar por ese problema que cada vez que tiene una alquimia va a curar uno un chisme de estos y le voy a dar puntos pero lo voy a hacer qué tenemos aquí estos son 5 estos son 7 ojo ojo con gerald tío pero qué pasa no qué pasa con tu cuerpo moreno todo el mundo lleva gerald ahora ahí está getting aid vamos a matar a a sacerdotisa y si no crece mucho seguro que tiene renovar la otra bueno freya sobre la otra ahí está vale pues vamos ya con gendal vamos a liquidar aquí toda la fila el tema es que igual tiene la clan cuervo bueno da igual vamos a la que vamos es que claro me está tentando hacerlo aquí pero es que aquí son más puntos vale y yo que se mato un 2 mejor esto se va a curar se cura esto si mato esto se cura esto o sea que da igual y aquí es donde meta el matro en pues meteremos morbar que se acabó todos los decks van con gerald a ver si lo ponen a no vale nos da no nos da no estaba ahí dudando estaba dudando vale bien pues una racha de momento ahí ya hemos hecho las placements vale bueno hasta donde llegue el stream y después ya cambiaré otra cosa pero de momento pues mira tenemos las placements hechas ya salgo una facción menos que la temporada pasada casi no me da tiempo de hacer las placements otra vez no vale hemos visto como hemos ganado a ver ahora que tal se nos da no siempre vamos a tener la misma suerte vale ya tenemos un mulligan aquí lo bueno que tiene el barco es que ya sabes que lo tienes que hacer mulligan no es como hoy tengo un barco pero tengo dos en el deck igual me lo quedo porque sabes no no aquí ya te lo quitas sí o sí de momento solo hemos brickeado una vez y tampoco no ha pasado nada así que esto va fuera y ahora aquí vamos a pensar un poco esto ahora mismo no lo vamos a usar ni queriendo porque no tenemos nada en el cementerio fuera y de aquí y de aquí esto me lo puedo quedar para después sacarlo con dime aquel me puedo quitar un saqueador después será mucho mejor vale mucho removal voy con esto empieza igual eh la partida si os fijáis a ver si hay suerte también pasa como antes y el tío pasa cagando leches hombre tiene gremis mi amigo gremis a ver gremis quítate eso uy sacerdote sacerdote ojo que no lo puedo matar ah sí sí uy dos sed de sangre que bueno que bueno tío que oportuno bendición de Freya venga va siguiente siguiente ah que lo ha curado lo ha curado lo ha curado vale vamos a hacer así vamos a hacer asa y posiblemente de aquí nos vayamos adiós 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 muy buenas adiós muy buenas nada nada estamos en un aprieto pero bueno también lleva traco tortuga vale bueno saberlo sí 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 esta versión es diferente esta versión es diferente esta versión la veo mejor es que la otra iba con ceris que no me gusta nada porque además puede brickear mil vale aquí nos va a apretar millón y medio de acuerdo así que necesitamos cosas guays vale podemos sacar la flota hay que ponerse por tenero vale vale tenemos un mojón y medio no tenemos espadón tíos no tenemos espadón que claro después va consiguiendo una armadura tenemos un 6 tenemos un 6 no 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 tiro eso ya está que me queda sin cartas pues bueno pues va por todas este va al 2-0 vale a ver como lo hacemos necesito esto le pego no sé como lo voy a hacer voy a sacar eso en el momento estamos por delante veremos a ver el 6 y la carga del campeón ya pero yo no quiero usar líder es que aquí no veo mal HEMDAL HEMDAL BATCHBORD esto voy a sacar algo de morralla vamos a hacer vamos a hacer esto ya vale en la siguiente podemos hacer esto y estampar un 6 estampar el 6 y armar más carga en dos turnos hostia que se cura bueno tengo esto vale me va a meter más rebel ah no joder tío o sea vale vale puedo 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 vale vamos a ver 8 9 10 11 12 13 14 15 con 39 no me da líder tengo que tirar líder y me quedo carta atrás a ver BATCHBORD 2 2 4 5 18 creo que no me daba creo que me quedaba un punto que mal que mal eso no lo quiero eso no lo quiero eso sí o fuera y ojo nos queda alguna incursión nos quedan dos vale no quiero barco vale bueno no está mal no está mal la mano no me puedo quejar vale entonces 4 de daño mejor ahí que aquí podemos sacar el barco que yo creo que está bien y después usar águila de sangre escaldo vale bien es que no le queda no le queda no le queda mucha cosa 421 también estamos haciendo un montón de puntos parece que no no creo que usara más vale eso debería morir y si hacemos espadón que sé que se va a potenciar millón y medio si es por ahí este deck por supuesto Macari tú lo pides yo te lo doy ahí lo tienes pero bueno esta yo creo que la perdemos pero aún así ¿sabes? no lo tengo nada claro voy a tirar ahí porque como no tire algo le metemos Morbark 429 o sea a ver que saca ahora usa Maltrem tío vale pues mira esto es brutal suficiente un daño es lo que queríamos hacer ahí tiene que hacer 26 puntos esos son 16 necesita 10 más tendrá la tortuga si tiene la tortuga no es gana encima hacemos uno de daño ha ido por poco o sea tío tampoco es que hayamos sido humillados o sea no ha estado mal no ha estado mal ese despido ese pin bueno ese pin le ha dado uno más un puntito más no dos nos ha ganado por dos pero bueno tampoco ha sido la gran humillada que me esperaba el problema ha sido pues empezar en azul empezar en azul me está mostrando esta season porque la gente está jugando cosas muy muy locas encarcelamiento segunda vez que lo veo desde que salió es que claro además no sé a ver esto ya hemos dicho que no nos vale y esto me puedo quitar uno y si bajo un oso así a ver si lo mata el cíper ese es bueno sí 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 es bueno es bueno pero el asfilo ese también también es buenillo que va que va menos o justa ahí está justa la fusta y vamos con y ahora lo mejor es que este son 8 puntos de este oso división magne va con tajo hay poco este líder sí pero este líder juega creo que con el escenario porque las aristócratas se potencian por el bloqueo este ahí están míralas ahí están le espadón aquí le estamos diciendo yo paso ya a ver no se ha enterado he dicho que paso que paso de tu body pues tira una carta buena tira una carta buena que ha pasado con la música ahora por un puntillo vámonos dos mira vale vale no vale esto está bien está bien que nos quitamos aquí está bien pero a ver esto y esto ahora mismo son iguales y queremos más cosas queremos otras cosas esto me lo dejo porque seguro que tiene venenos y cosas así uy no que ha pasado que quiere apretar quiere apretar este hombre vamos primero con esto ese es el problema son las aristócratas son el problema pero ahora tenemos un problema de menos incluso otra me la cepillo con Yalmar tenemos un 10 pero bueno no me importaría creo que va por el 2-0 hombre a ver vamos a ver tú tienes escenario que son 15 provisiones es condenado que no va a volver y lo vas a gastar uy no Joaquín uy no Joaquín uy Braten Viste Braten Viste Braten dale 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 tú tú suelta ahí uy no uy no mira vamos a matar ese 10 de momento vale y el otro pues sin prisas porque como va a seguir subiendo ya si eso morirá más adelante además pensar que puede ser que ahora haga la carta de eco puede ser a lo tuyo a lo tuyo vamos a tirar esto va que se está yendo de muchos puntos pero bueno esto se lleva un reset de la leche un reset o un hostiazo o sea aquí podría usar el líder aquí y aquí o al menos en uno a ver ah Roderick no me importa me mata a Roderick ya os lo digo Invo Invocación donde o sea cuantos puntos de invocación madre mía que locura hombre el tótem esto mira lo voy a matar porque igual tiene la carta de eco y a ver muchas más cartas no va a sacar de la nada yo creo que está bien porque además nos ponemos por delante dale ya con Morbar no dale 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 y métene y hombre si ya va hombre ya va polmillos polmillos a ver que le queda a este hombre aparte de el problema aquí se llama Vicente Vicente te puede matar el líder así hay que ponerse por delante siempre Virgen a ver que nos baja a ver a ver a ver a ver a ver que pena la has liado te va a ver un follón estamos a 6 puntos estos son 5 no me vale tengo que tirar a Harag me parece bien a mi me parece bien porque esto lo quiero para cuando vuelva a tirar Joaquín que se lo ha llevado al deck entonces vamos a hacer esto y y más ahora mismo me vale no he mirado ni si había algo sabes así a lo loco venga tira muy bien lo ha envenenado si no pero lo ha envenenado pero después le ha tirado invocación de Jennifer vale el espadón para empezar está bien el barco me lo quito ya sabéis que solo tenemos uno tenemos la flota y esperemos que no se hunda ah mira aquí tenemos la flota la flota en forma de brazacos está mamadísimo venga ah no se ha llevado una carta mía se ha llevado una carta mía entonces no tiene Joaquín se ha llevado algo mío pues tirarlo ahí se ha bajado se ha llevado ya al mar uh ya al mar ya al mar me va a estampar un 6 aún quedará con vida ahora vamos ya con el barco a ver si hay otra cosa oh no oh no bueno también tenemos el águila de sangre águila de sangre pero no podemos sacar nada interesante entonces vamos a sacar la flota y se va a comer un bloqueo la flota se va a comer un bloqueo tiene Vincent o sea tiene Vincent está esperando el líder para que tiene Vincent en ronda 1 me ha tirado Ceris para para activar el gastado el matrimonio del líder si eso no lo acaban de hacer hace un momento nada pues aquí otro set de sangre y no queda el líder yo esto está ganado Jordi eso no lo acaban de hacer hace nada oh no Van Gemmar Van Gemmar y nada pues tiramos esto hacemos así y Van Gemmar es lo más grande que tiene ahí está llevaba si llevaba Gerald también menudo meme de deck a mí ya me está bien yo apruebo ese deck sobre todo si se enfrenta contra mí y además pierde no 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 no